Yo bebo porque mi esposo vino de los Estados Unidos y viene a darme un beso. Yo bebo porque mi esposo vino de Europa y viene a darme un abrazo. Yo bebo porque mi esposo vino de Haití a darme un boche porque él no quiere que yo beba. Pero yo voy a seguir bebiendo. Pero el barrio está encendido, llamen a los bomberos. Mi amor, pero ¿por qué te vas tan rápido? No te vayas. Sí, mi amor, ya me tengo que ir. Ya se me hizo tarde. Pero, ¿viste? Cuando yo te hago el amor, hago que tiemble la tierra. Tembló tan fuerte que vi cuando se derrumbó el edificio. Bye. Hay un reperpero, hay un reperpero. El barrio está encendido, llamen a los bomberos. Mi amor, mi cielo, Dios, cuánto te extrañé. Mi amor, mi amor. Ven, ven, ven. Qué rico, qué rico, mi vida. Me iba a ayudarte con la maleta. Ven, ven, ven. Esa es la mujer con la que yo me casé. Guau, padre amado. Mi amor. Yo he sido bendecido. Yo he sido bendecido, por Dios. Pero tener una mujer como tú, es una bendición. Mi vida, cuando te extrañé, cuéntame, ¿cómo te fue el fin de semana? ¿Qué hiciste? Cuéntame, la familia y todo, mi amor. La pasamos chévere. Hubo un desorden con la habichuela con dulce, profesor. Sí. Pero la pasamos también, chévere. Y primero te agradezco, te agradezco infinitamente dentro de mi corazón, de lo más profundo de mi corazón, que tú me hayas dado la oportunidad de compartir con mi familia. Tú eres una mujer bella. Mi amor, es que yo confío plenamente en ti. Yo te agradezco todo, mi amor. Mi vida. Muchas gracias. Sí, amame. Que Dios te bendiga, amame. Ya, ya, ya te besé. Ya te besé sin ponerte los labios. Ya sentí tu aroma de tu boca. Mi amor, mi amor. Vajo, que saliva que sabe bien. Mi amor, cuéntame. La pasamos rico, bien. ¿Sí? Sí, pero... Y entonces, mi amor, cuéntame, ¿cómo te fue los acontecimientos? ¿La familia? ¿Cómo está? Me fue bien, pero cogí un maldito pique. Ay, mi amor, pero... ¿Tú sabes lo que es? Tú vas a pasarla bien en familia y cogí un maldito pique. Yo cogí un pique tan grande que yo no quería tirarme de la piscina y explotarme y ahogarme. Y abrí la boca y decime, ¡échenme agua, échenme agua! No, 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 cálmese. Tranquilo, cuéntame, que para eso estoy. Tú sabes que fuimos en familia todos. Yo te dije, mi amor, déjame ir a compartir con mi familia, que solamente vamos a la familia. Y tú hasta te quedaste en la casa. Claro, por eso te dejé ir. Hoy la prima mía, Ramona. ¿Y tú sabes lo que hizo Ramona? ¿Qué hizo Ramona? Y Ramona nos llevó a un amigo para allá. Como que si en la guerra, Bicet Sumay, se le dijo que llevara gente a ella. Todo el mundo en familia. Y ella llevó a un amigo. Y no solo eso. Ese desgraciado se bañaba con ella justo. Se bañaban juntos en la piscina. Se bañaban. Y si ella se sentaba conmigo en un lado, ahí se sentaba él también. Ese azaroso. Yo cogí un pique tan grande con eso. Mi amor, pero no te estreses por eso. Eso no es un problema de nosotros. No es problema tuyo. Sí, claro que son problemas de ellos. No, es que eso son cosas personales. El problema de ellos. Pero fue una vaina en familia. Entiéndeme, entiéndeme. Si solamente es la familia. Tú eres mi esposa. Imagínate que tú vayas a compartir con tu familia. Que tú cojas para tu campo. ¿Cómo es el campo tuyo? ¿Cómo que llaman? San Juan. ¿Y abre? ¿Tú eres de San Juan? El día abajo. ¿Y es verdad? De las matas. De las matas. Ay, el día abajo. Toma para allá. Ponto que tú vayas para las matas de Falfán. Para tu campo. Para compartir en familia. Y que yo me quede. Y que tú lleves un amigo. Y que tú lleves un amigo. En eso es lo que yo estaba pensando. Sí, mi amor. Pero no te preocupes por eso. Que no fui yo. Porque yo me quedé aquí en la casa. Tranquila. No fuiste tú. Y respeté. No fui yo. Una prima tuya. Eso no son vientos que tú es un pancoco. No te preocupes por eso. Está bien. No te amargues la vida por eso, mi amor. Tengo que amargármela. Porque yo no estoy pensando en mí. Yo estoy pensando ahora mismo. En el marido de la prima mía. En Juan. Yo me imagino. ¿Qué estaba haciendo Juan esos cuatro días que esa mujer estaba en el campo? No, aquí atendiendo a la mujer tuya, pendejo. Hay un repertero. Hay un repertero. El barrio está encendido. Llamen a los bomberos. Esto parece un déjà vu. Entonces, dice que andas regando por el pueblo que te conseguiste un hombre rubio de esos meros, meros machos. Ah, huevo. Pero un rubiote de verdad. Mero, mero carnal. De esos que le pesa el pantalón. Por cierto, míralo allá donde va, papazote. Pero, ahí yo veo que van tres caminando. Pues ese que va cayendo. Pero lo mataste. ¡A huevo! ¡A huevo! Hay un repertero. Hay un repertero. El barrio está encendido. Llamen a los bomberos. Ay, mi vida, mi corazón. Se te dio, ¿eh? Por fin se te dio. Te va a dar este colágeno, mami. Se te dio a ti porque a mí no me gustan los muchachos. Si amaneces con muchachos, amanece miaos. No, pero yo sé que tú siempre estabas loquita por mí. Tú me brechabas a mí en el barrio. ¿Y tú a mí? Cuando yo me bañaba en el callejón con esos pantaloncillitos. Y yo en la edad del pavo, así, tú brechándome por la ventana. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ay, mi amor. Si tú le tenías un hoyito. Tú sabes que la habitación mía era de tabla. No, mi amor, pero... Y yo sentí un ojo ahí atrás. Y yo decía, ese es el hijo de la vecina. No, mi amor, pero ya estamos aquí después de tanto tiempo, ¿eh? Después de tanta vivencia por allá, por el barrio. Ay, sí, mira, yo no pensé que nunca iba a caer con este muchacho. Sí, siéntate bien aquí, ven. Siéntate bien aquí. Ay, qué brío. Y que estos muchachos no van a ir para Houston y quieren venir a acabar con uno. No, mi amor, porque es que desde el 31 no hago nada. Y es de verdad. ¿Tú verdad? Sí. Estoy seco, mira, mi amor. Muy bien, mi amor, es verdad. Tú me caías bien, pero yo decía, déjame esperar a que esté más viejito, porque es que no me gustan así, tan tiernos. Pero ya caí. Tú sabes que yo soy millenial y que yo funciono viendo, bebé. Yo necesito que tú me vayas enseñando al guillito, mi amor. Ay, no, ay, no, ay, no. ¿Cómo que ay, no? Ay, no. ¿Cómo que ay, no? ¿Y a qué? Mira, muchachos. Yo necesito ver. No, no, no. Yo necesito ver. No, espera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque necesito ver, que necesito, mi amor. Yo soy una mujer tan extraña que yo hasta para hacer el amor tengo que hacer el amor con la luz apagada. A mí no me importa. ¡Y a ropa! Mira, a mí no me importa si la luz apagada, si te aprendía. Yo lo que necesito es verte, mi amor, para yo irme motivando. Ay, no, pues si tú quieres ver, vamos a tener problemas, porque yo te lo enseño debajo de la sábana. Ve, pero enséñamelo, ven, enséñamelo. Para que me den mi quincar. Enséñamelo debajo de la sábana, ven. Así es que yo aprendo debajo de la sábana, yo te enseño. Enséñamelo, ven. Enséñamelo, ven. Venga, que hay que gustos que tú tienes. ¿Y qué hambre es? Ven, que yo te voy a decir qué hambre es. Déjame ver. ¡Qué diablo! Mira, mira, mira. ¡Pero rosadita! ¡Ay, qué es esto! Ven acá, están tocando. ¿Tú estás esperando a alguien? No, yo no estoy esperando a nadie. ¿Tú estás seguro? No, de verdad, yo no estoy esperando a nadie. ¿Estás seguro? Pero es tardísimo ya. Ajá, entonces tú no estás esperando a nadie y viene esta con los dos cheles de vainita ahí alante. Ah, porque tú la estás viendo también. ¿Y qué es lo que tú te pretendes que ella? Yo pensaba que era un fantasma en mi mente. Oh, en tu mente. No, no es fantasma. A mí me dijeron, mis amigas, que usted ahí en el colmado estaba dando dos mil pesos por mostrar la pan. ¡Miren! Pero yo no tenía y fui y me la puse, mi dos mil. No, no, no. Mi amor, eso es mentira. Yo no soy hombre de eso, de que de estar pagando para ver panty. Seré yo, Rafi Pérez. No, mi amor. Maniático enfermo. Así no querías tú ver. Melo a mí ahí. Eso es verdad, porque a mí me dijeron mis amigas y tú le diste los dos mil. Pero que a ti te lo dijeron mal, a ti te lo dijeron mal, mi amor. Yo ni siquiera voy a colmado. Mírame la pinta. Yo he puesto el delivery que pido. Yo no he... Mírame, Emilio. Emilio, conmigo no juegue con mi mardita inteligencia. Óyete una cosa. Tú eres como los políticos que cogen. Y cuando cogen dicen, ¡Ay, no fui yo! Usted te está pagando para ver bloomen viejos. Y mira esos bloomen viejos curtidos. No, mi amor. Óyeme, entérate. Hazme caso. Yo no hago eso, mi amor. Yo no he ido a ningún colmado. Yo no he ofrecido dinero. Yo no le he pagado a nadie, mi vida. ¿Estás seguro? ¿Seguro? Mira, todavía otra galleta que es el peino. No, no, no. Es el peino del otro lado, desgraciado. Tú debiste llamarte guarina, ¿eh? Tantas galletas que da. Pues fatal, ¿eh? Entonces... Eso fue lo que a mí me dijeron mis amigas. Y ellas le han hecho mentiras. Entonces, ¿qué fue lo que él dijo en el colmado? Que les estaba dando dos mil pesos por... Mostrar... La... Pantí. No, pero qué sucio tú eres, Emilio. Diablo, viendo nargas rajás. Mira, hombre. Toma tu bomba a uno, carajo. Qué fuerte. Oh, Dios mío. Pero nada. Ay, pusiste la cara de que es verdad. No. Te lo voy a creer. Te lo voy a creer. Yo estoy confundido, no fui yo. Está confundido. Yo te quito la maldita confusión. Oye, yo te lo voy a creer, Emilio, de que eso es mentira. De que eso es mentira. Vamos a aprovechar de que eso es mentira y ven a darme mis tablazos, porque yo no me voy a ir limpio. Ay, ven, mi amor, ven. Ven, 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 ven. Es mejor arriba con presión que abajo con depresión. Venga. Eso venga ahí, mi amor, ven. Oh, my God. Oh, my God. Oh, rayos. Oh, my God. Recorcho, Luis. Dios mío. Güep. Ay, ay, ay. Ay, quítame ese pie y hay que se no va. Ay, espérate. Ay, sácame el pie. Ay, que canilla más larga. ¿Ya terminaron? Ay, sí. Sí, ya terminamos. Muy bien. Cinco mil. Dame cinco mil. Pero venga, que le pague yo cinco mil, si fui yo que hice el amor con él. No, que me lo pague él, porque él estaba haciendo el amor contigo, pero me estaba mirando a mí como te iba a hacer. Venga, que له el amor contigo. No, ni la pague el amor contigo. No, aquí tienes una pague yo. No, aquí tenemos una pague yo.